Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo vamos a ver cómo puedes hacer un logo para tu canal de YouTube sin utilizar ningún programa y totalmente gratis. Para hacer este logo voy a utilizar dos plataformas que ya te enseñé en el vídeo de cómo hacer banners para tu canal de YouTube. Si no has visto el vídeo, te recomiendo que le eches un vistazo, te dejaré una tarjetita por aquí arriba. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro canal, a nuestro YouTube Studio. Como veis, yo ya tengo el logo del canal, ya lo hice, ya lo tengo puesto y lo primero que vamos a ver es dónde hay que poner el logo del canal. Es una evidencia, imagino que ya lo sabréis, pero para que no lo sepa, vamos a verlo. Estando aquí en el YouTube Studio, nos vamos a Personalización, luego vamos a Branding y aquí tenemos la imagen del perfil. Aquí es donde pondremos nuestro logotipo del canal. Como veis, YouTube nos recomienda que utilicemos una imagen de 98x98 pinceles y 4 megas como máximo. Pero lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo, es que sea una imagen cuadrada para que se adapten a este círculo. ¿Qué quiero decir con esto? No, pues que da igual si es de 98x98 que de 150x150. Tratar que sea una imagen cuadrada, que es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este logotipo? Pues vamos a ver la plataforma que vamos a utilizar para ello. Y la plataforma principal es Canva, la misma plataforma que utilicé para hacer el banner. Como veis, aquí tenemos tus diseños y aquí tenemos los distintos diseños que utilicé para hacer el banner del canal, que al final se quedó siendo este primero de aquí. Y al igual que para el banner, Canva tiene plantillas para todo tipo de imágenes. Como podéis ver, aquí nos pone varias recomendaciones de infografía, logotipos, Instagram, stories y post. Y si lo que queremos es una plantilla para YouTube, lo único que tenemos que hacer es irnos al buscador y poner YouTube. Como veis, aquí nos sugiere todas estas cosillas, desde miniaturas, anuncios, diseño del canal, que es el banner y el icono de YouTube. Como veis, aquí me pone 800x800 pixeles, que no son los 98x98, pero es un icono cuadrado. Y aquí nos van a aparecer plantillas cuadradas que nos van a servir para ponerlas de logo de nuestro canal. O sea que le damos clic a icono de YouTube. Y a continuación, se nos abren todas estas plantillas que tenemos. Imaginaros la cantidad de opciones que tenéis para hacer el logo de vuestro canal. Yo, personalmente, ahora que los logos del canal son redondos, yo os recomiendo que utilicéis algo circular. Como por ejemplo puede ser este de aquí, como puede ser este de aquí, como puede ser este de aquí. De hecho, si hacemos un scroll un poquito hacia arriba, aquí ya habréis visto seguramente el que utilicé yo para el logo del canal, que es este que tenemos aquí. Dedicar un poquito de tiempo, buscar el que más os guste o los que más os gusten. Yo os recomiendo que hagáis varias opciones y al final, el que más os guste, os quedéis con él. Nosotros, como ya lo tenemos hecho, vamos a ir directamente a este y os voy a enseñar qué es lo que hice, cómo lo modifique. Vamos allá. Una vez le hemos dado clic, se nos abre el editor de Canva. Aquí, como veis, esto es un editor donde tenemos cada imagen, cada texto, cada fondo que podemos modificar. Como veis aquí, el texto, vamos a cambiar el texto, que es lo primero que hicimos. Donde pone la nube, vamos a poner Tutoriales. Y donde pone Tienda de libros, 3.0. Aquí ya tendríamos el texto como queda en el icono. Si no, vamos a Personalización de Canal, aquí vemos Tutoriales 3.0. Si os fijáis, el 3.0 es más grande, si nos vamos aquí al texto, aquí arriba tenemos el editor. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle 70, o incluso un poquito más grande. Vamos a ponerle... Bien. Ahora ya tenemos aquí Tutoriales 3.0, incluso se lo podemos poner en negrita, porque creo recordar que lo puse en negrita. Por lo tanto, ya tenemos el nombre del canal. Ya digo, Tutoriales 3.0. Esto también lo podéis eliminar, si queréis lo borráis y lo elimináis. Aquí tenéis, ya para poder ver, para quitar esta imagen, ¿vale? Y lo podéis modificar como queráis. Luego, aparte de quitar lo que ya hay y modificar lo que ya hay, aquí tenéis un montón de cosas como elementos que podéis poner en el diseño. Aquí tenéis un montón de elementos. Luego podéis poner aquí más textos con distintas fotografías. Luego podéis poner también vídeos, ¿vale? Hay muchas cosas. Hay cosas que son Premium, ¿vale? Os lo van a indicar, os lo indicarán con una corona. ¿Vale? Olvidaros de lo Premium, porque hay un montón de contenido gratuito. Y bueno, pues aquí tenéis para hacerle horas y para hacer grandes diseños. Pero vamos a lo que nos interesa. Ya tenemos el logo, ya tenemos el tutoriales, ya tenemos 3.0. Esta imagen aquí la vamos a borrar, la vamos a suprimir y aquí vamos a poner en la imagen que teníamos aquí. Y ahora viene la segunda plataforma que os quiero enseñar. Es donde busco yo siempre los logos pequeñitos para hacer mis selecciones. Y la segunda plataforma que os quiero enseñar y que ya utilizamos también en el banner es esta. Es Logo Maker. Aquí tenéis millones de gráficos para utilizar en vuestro logo, en vuestro banner, en vuestras miniaturas, en lo que sea. Aquí arriba tenemos el buscador y pondremos lo que nos interesa. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a poner YouTube. Vamos a poner YouTube y vais a ver la cantidad de iconos que nos aparecen. Todos los podemos utilizar para poner en nuestro canal, en nuestra foto de perfil. ¿Vale? Creo recordar que lo cogí de la búsqueda de YouTube. No sé si de YouTube o puse otro tipo de búsqueda. ¿Vale? Pero imaginaros, vale, no sé si lo, ya os digo, no sé si lo hice, lo tendría que buscar. Pero imaginaos que, por ejemplo, queremos utilizar este logo. Le damos clic y aquí nos aparece el logo. Aquí mismo lo podemos cambiar de color, ¿vale? Podemos coger y decirle que en vez de negro lo queremos en rojo. Por ejemplo, este de aquí le decimos que lo queremos en rojo. Imaginaos que lo queremos en rojo. Lo podemos dejar en rojo. Una vez tengamos ya el logo, le vamos aquí arriba a la esquina a Save Logo. Se nos abre esta ventanita. De esto de aquí, de Download Your Files. Olvidaros, le ponéis No Thanks, Download Your Resolution File. Y ya nos descargaría el logo que podemos ponerlo en Canva. Una vez ya tenemos el logo descargado, nos vamos aquí a Archivos. Y aquí es donde podemos añadir las imágenes. Aquí podemos subir archivos y aquí podemos seleccionarlo desde la carpeta de Windows o desde cualquier de estos dispositivos. Si no recuerdo mal, creo que también podemos coger la imagen y arrastrarla hasta aquí. Lo soltamos y nos cargará directamente el archivo. Como veis, ya no lo tenemos aquí. Le damos clic y ya nos lo incorpora. Vale, imaginaos que es este. Vale, evidentemente no es este, pero imaginaos que es este el logo que quiero poner. Y ya tendríamos el logo. Ya tenemos el tutoriales 3.0. Y como veis aquí, en el logo del canal lo tengo en color azul. Vamos a ver cómo cambiarlo. Simplemente este de aquí. Nos vamos aquí a 3.0. Igual que hemos cambiado el tamaño, le podemos cambiar el color. Por ejemplo, está en este color. Pues lo podemos poner en un tono más azulado. Y el fondo de aquí también lo podemos seleccionar. Aquí. Y aquí le ponemos el tono azul. Y ya tendríamos el icono tal como lo queríamos. Luego lo podemos ajustar. Ya sabéis, eso es como cualquier editor. Podemos ajustarlo para que quede esto. Pues aquí lo es tan grande. Por lo tanto, es un pelín. Y ya tenemos el icono completo. Una vez tengamos ya el logo acabado, nos venimos aquí a descargar. Le damos clic. Y aquí nos aparecerá descargar. Le apretamos. Prepara nuestro diseño. Y ya automáticamente nos lo descarga. Y ya tenemos el logo para nuestro canal. Y luego, una vez ya tengamos el logo hecho, simplemente nos tenemos que venir aquí. Aquí me pone cambiar. Si le damos a quitar, veréis que pone subir. Le dais a subir y seleccionáis el logo que acabáis de hacer. Y ya tenéis el logo del canal. Así de fácil y así de simple. Sin utilizar ningún programa y sin gastarnos ni un solo centivo. Y bueno, pues hasta aquí este tutorial de cómo hacer un logo para tu canal. Espero que te sirva. Hazte un logo bien chulo. Y si te gustó el vídeo, no olvides de darle un buen like, suscribirte y nos vemos por el canal.